Bienvenidos a mi oficina, esta es la casa aquí en Cirque du Soleil, y el día de hoy vamos a ensayar, estoy haciendo unos pequeños cambios en el acto, muchas cosas nuevas, mucha diversión, vamos a rebotar, vamos a volar, vamos a girar, simplemente vamos a divertirnos, bienvenidos. Bienvenidos a mi circo, te va a gustar, porque está toda, no, esa es la chilindrina. Estamos limpiando coreografías, estamos encontrando, buscando, explorando, experimentando con nuevas posibilidades, simplemente es una cosa de transición y en eso estamos. Aquí volamos, esto me encanta, ahí se ve, tomen, subimos, y uno. La otra más, vamos a ver, eso estuvo muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!